En 2011, Sonic Team lanzó el increíble Sonic Generations para celebrar el 20 aniversario del erizo azul de SEGA, el cual mezclaba majestuosamente los estilos clásico y moderno que habían estado presentes en las entregas de Sonic hasta ese momento. Han pasado casi 13 años desde su lanzamiento y sorprendentemente Sonic Generations se ve como un juego de actual generación gracias a su versátil y super capaz Hedgehog Engine. ¿Será que añadir a Shadow hace de este inolvidable juego algo aún mejor? Descúbrelo en esta BroDBG Review. En 2005, Sonic Team comenzó a desarrollar su propio motor gráfico específicamente diseñado para los títulos de Sonic. Su primera aparición fue unos años después en Sonic Unleashed, el cual, aun cuando originalmente iba a ser Sonic Adventure 3, sorprendentemente sigue atrapado en la generación que salió. El segundo título en usar el Hedgehog Engine fue Sonic Generations. Esta entrega te permitió usar a dos Sonics, el moderno que pertenece a su rediseño desde la era del Dreamcast y el segundo conocido entre los fans como Sonic Gordito, que es el tierno y original que conocimos en el SEGA Genesis. Sonic Generations fue un showcase del motor gráfico mostrando dos niveles con prioridades y ángulos distintos. Por supuesto, Sonic moderno es una montaña rusa que introdujo a partir de estas épocas al boom Sonic, el cual tiene la capacidad de salir disparado a gran velocidad en cualquier momento, además de que pueda atacar directamente a enemigos al presionar un botón. El segundo, Sonic Clásico, se controla de manera muy similar a los juegos de SEGA Genesis, en un plano mayormente 2D y con la capacidad de hacer un spin dash para situaciones donde no hay mucho espacio para tomar vuelo. Para esta segunda entrega, Shadow, quien conocimos en Sonic Adventure 2 de Dreamcast y quien, como pudimos ver al final de la segunda película de Sonic, aparece en la tercera, está de regreso. Muy en el estilo de Super Mario 3D World plus Bowser's Fury, la pantalla del título divide el Sonic Generations que conocimos en 2011 con una nueva expansión del juego completamente nueva protagonizada por Shadow. Esta nueva entrega añade niveles y un white space completamente nuevos en el que claramente podemos notar todo lo que Sonic Team ha aprendido en estos años, sobre todo cuando podemos ver claramente partes de Sonic Frontiers en él. Personalmente, admiro el trabajo de Sonic Frontiers para intentar llevar a la franquicia a mundos abiertos, y aunque su presentación cuenta con innumerables pop-ups de plataformas que aparecen de la nada, admiro muchísimo el divertidísimo experimento, aunque al mismo tiempo cuestiono si apostar por gran escala tuvo un gran impacto en que el diseño de niveles se sienta en ocasiones genéricos con plataformas que no se sienten hechas a la medida para la zona que estamos recorriendo. Aún así, Sonic Frontiers tiene momentos inolvidables y su música bien podría ser la mejor que ha tenido un Sonic hasta la fecha. Mucho de esto que menciono está presente en esta expansión de Shadow. El white space, aunque pequeño, es un mundo abierto en tres dimensiones que podemos recorrer libremente. Podemos ver la escuela de diseño de Sonic Frontiers aplicada a Sonic Generations y el resultado es en su mayoría favorable. Con nuevos mundos por recorrer y una nueva aventura que se siente bienvenida para pertenecer a Sonic Generations desde la perspectiva de Shadow, es una gran adición para un juego relativamente corto. Podrás recorrer diferentes tipos de terreno al obtener diferentes habilidades, haciendo del traversal algo superdivertido. Esta nueva entrega permite jugar Sonic Cross Shadow Generations a 60 cuadros por segundo, lo cual en mi opinión para un juego de Sonic es indispensable. Así como pudimos experimentar tanto en PC como con el parche de compatibilidad de Xbox que nos permitió jugar a este framerate. Sonic Generations es un juego super adelantado a su época en temas gráficos. Su uso de iluminación global para simular como la luz refleja de manera correcta sobre los objetos, además de un increíble uso de motion blur, crearon un juego que como mencioné al principio supera la prueba del tiempo, con un rendimiento y calidad de imagen que se asemejan a su versión de PC. Sorprendentemente el juego viene por default en modo calidad con una resolución mayor, pero los invito a cambiar a modo rendimiento en cuanto puedan para un gran ejemplo de qué tanto cambia un juego al pasar de 30 a 60 cuadros. Desgraciadamente no podemos decir lo mismo de la versión de Nintendo Switch, la cual está limitada a 30 cuadros. Volviendo al Sonic Generations original, este comienza en la celebración de cumpleaños de Sonic rodeado de todos sus amigos, cuando de pronto una entidad llamada Time Eater aparece y crea agujeros en el tiempo en los cuales todos son absorbidos y esparcidos a lo largo de diferentes puntos de la historia de nuestro erizo favorito. A partir de ahí los dos Sonics tendrán que recorrer a través de algunas de las zonas más amadas en la historia del erizo partiendo de tres eras, la era del Sega Genesis con Greenkill, Chemical Plant y el inolvidable Sky Sanctuary de Sonic & Knuckles. Después la era de Dreamcast nos trae Speed Highway, la insuperable City Escape de Sonic Adventure 2 y el bonito Seaside Hill de Sonic Heroes en el Gamecube, PlayStation 2 y Xbox. Por último la era moderna nos trae Crysis City, Rooftop Run y Planet Wisps de uno de mis favoritos, Sonic Colors. Lo más divertido de todo es que cada una de estas zonas puede ser recorrida en dos sabores diferentes, la impresionantemente rápida versión moderna del Boom Sonic o la clásica con Sonic gordito, ambas con su dosis de encanto y diversión. Genuinamente es maravilloso ver Chemical Plant Zone en una nueva dimensión con Sonic moderno, pero también jugar City Escape con el Sonic clásico nos hace pensar en cómo funcionaría esos niveles en el Sega Genesis. Esto es precisamente lo que hace a Sonic Generations especial, la madurez de abordar ambos tipos de juego de una manera que se siente hecha a la medida. Por otro lado los niveles de Shadow, aunque más modernos e impresionantes, se sienten compuestos de piezas y módulos que no necesariamente están hechos a la medida. No quisiera que esto lo interpretaran como algo hecho al aventón, solo que la hechura de un nivel de Sonic en el presente se siente más como un huesero de piezas que como un nivel con un tema consistente. Al final con todo y esto, jugar estos niveles con estos dos sabores 2D y 3D se mantiene siempre divertido y considero que Sonic Team hizo un increíble trabajo en expandir un juego que ya era un clásico imperdible. También celebro el impresionante trabajo de cutscenes en esta expansión, las cuales provocan que cuando Sonic y Shadow aparezcan en pantalla juntos, se erice mi piel de fan del erizo azul. Para concluir, Shadow Cross Sonic Generations es una expansión super bienvenida a un título que realmente merecía un relanzamiento después de sus entregas originales en el PlayStation 3 y Xbox 360, ya que aunque impresionantes para su época, quienes habíamos jugado el título en PC, sabíamos de su increíble potencial en mayores resoluciones y framerates. Pero hasta aquí llegamos con esta review. Ahora es momento de que tú lo juegues y disfrutes de uno de los mejores relanzamientos que ha tenido el erizo en su historia. No olvides que para más acerca de Shadow Cross Sonic Generations, no busques más, ya que todo está aquí en BroderDG. Fonelab. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!